Empieza el capítulo cuando todos van a clase Comienza Sakura a contarles de que tiene una nueva carta y una nueva llave Como yo, al final dice que hay algo peor que la de las cartas Y es que no pudo haberla grabado su primera vez ¡Qué lástima! Y también qué lástima de no poder dejarte esta nueva ropa Seguimos otra vez enseñando la nueva carta y la nueva HP Empiezan a hablar de que van a ir en sus clases principales En sus clases particulares Tomoyo va a seguir con su coro Sakura seguirá con sus animadoras Y Saoran será un baú Que anime a Saoran Mientras que Sakura se sandroja Y al final se sandroja tanto que debajo de la regla Luego están comiendo Pero al parecer Solo hay dos personas comiendo a lo lejos Están de relleno No sería falta ponerlas Mientras tanto Tomoyo sigue sacando su muflado lésbico Aquí aparece una parte china Que no sé qué pasa Que ahora son los dos chinos Mientras que Tomoyo está viendo Pero mía, ¿dónde se están tocando? Ahora está en la clase Dibujando obras de arte Mientras que Tomoyo ya lleva haciendo estas cosas desde hace años Y aquí vemos unos bocetos De sus antiguos trajes De Bonnie Vemos a Saoran jugando al fútbol Y Sakura al parecer se ha mojado Marcan un gol Y Sakura está ya pensando animarlo Viene una de las mejores partes del capítulo Que están cocinando Una receta de su amiga Desde tanto le están diciendo la receta Al estilo chibi Y no sé por qué Que al principio yo pensé que estaba usando una plancha Cosas mías locas El pastel de regla de Miriam Digo Aquí tenemos un gran pastel Aquí otra vez Está Sonrojara Sakura Y cada vez se sonroja cada vez más Se come una tarta Y llega su hermano Koguya Con Con Yukito Y al parecer Poquito a poquito se está Enterando de que este muñeco tiene vida El santo El querido Está tope orgasmeado por la comida Que quiere hacer esta noche de cena El Noya Y otro Su hermano Se come el trofo Tuya De pastel Se fue a Sakura Dice que no le va a dar más Pero es que Es demasiado linda Y tierna Verla así de cabreada Solo mírala Que hermoso se ve Su hermano se sigue quitando Porque así son los hermanos Tiene hambre Ahora viene la parte más pervertida del capítulo Donde se la bebesse poco a poco Lentamente y suavemente Digo Esta ropa ¿Te puede recordar alguna ropa antigua de Sakura? Se ve demasiado linda Y como siempre Nuestro querido la vio cambiarse Le da las gracias a Tomoyo Le sigue grabando Que vas a ver tú Como tú ya pillas la grabación Se va a enterarte lo de sobre Lo de Kero Seguimos Con las grandes Linduras Hasta que aparece la nueva carta Las atrapa Según una Caja Blanca Que al parecer Estaba en su cuarto Pero no está en su cuarto Y al final Tomoyo es la única Que usa la cabeza De que están En una goma Así que va a usar Sus pinchos De trabajo Para hacer vestimentas Claramente Han sufrido Otras cosas Pero eso Creo que nos da igual Mientras que aquí Sale el afiler Y la mete en la vagina Digo Para trabajar Pero otra Sakura Está tupe orgasmeada Así que empieza a hacer Su nueva técnica Y consigue conseguir La nueva carta Gracias a Tomoyo Porque se Porque Kero Estaba de adorno Luego aparece El Eriol Que está En otro lugar Y en fin Sospechan Mientras que aquí Vemos Algo que Cualquier hombre Quiere Suerturo Suertudo Vuelve a soñar Con el Tipo Extraño Que al parecer Quiere la llave De Sakura Se despierta Sakura Se va a mirar Su oso Y las dos nuevas cartas Piensa que Que algún día Podrán las cartas Antiguas Y que hará Todo lo que pueda Y fin ¿Te pone? Pero lo que sea Quiero Tres Tres Lave